Este evento de Educa Digital me ha parecido un evento muy importante para todos los docentes. Pienso que da nuevas rutas y orientaciones para mejorar nuestra calidad, desde las TICs que estamos implementando en cada institución. Educa Digital nos aporta muchísimas cosas. Lo último que viene, poder llevar a nuestras instituciones todo lo aprendido acá, poderlo compartir con nuestros compañeros. Así definieron los cerca de 1.200 maestros de todas las regiones del país la segunda versión de Educa Digital, evento organizado por Computadores para Educar del Ministerio TIC. No hay que llevar solo internet, llevar internet no es suficiente, hay que hacer dos elementos fundamentales, capacitar a los maestros y segundo, llevar los contenidos apropiados y qué mejor que los propios maestros para que ayuden a desarrollar esos contenidos. Maestros de todo el país compartieron sus experiencias con el uso de las TIC y de cómo éstas han cambiado las vidas de sus alumnos, buscando un mejor futuro en la educación de Colombia. ¿Dónde están los profesores de Antioquia? Nosotros tenemos que estar a la vanguardia con las telecomunicaciones, con las tecnologías y pues implementando estas estrategias en nuestras sedes, en nuestras aulas, mejora los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Con este evento Computadores para Educar demostró que va mucho más de llevar computadores a los rincones de Colombia y que su principal preocupación es que las TIC cambien la vida en los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!